Estamos haciendo un trabajo en la terminal de refaccionamiento de los lugares que se habían roto con el tema de lo que es el gas y de cloacas, de los cuales aprovechamos para poder arreglar toda la media calzada de la entrada y la salida de la terminal, digamos, por calle Rizati, por avenida Rizati. Así que bueno, vamos a tener cortado alrededor de unos 15 días. Todo lo que es la parte de tránsito de ómnibus que entran a la ciudad va a ser, digamos, redireccionada por otras calles que es lo que más o menos ahora vamos a pasar a decirte cómo están. Roberto, aprovecho para preguntarte, ya seguramente vamos a hablar un poco cómo va a ser el tráfico de micros, pero este arreglo que se está haciendo sobre el tema real de cloacas y gas, ¿van a aprovechar para hacer alguna refacción más, alguna ampliación más en la terminal, por lo menos en los que es playa? Bueno, estábamos viendo todos los lugares que estaban complicados en cuanto a rotura de pavimento para poder dejarlos en condición y que quede ya todo arreglado. Como también se estuvo trabajando en las demás calles en 25 de mayo, Belgrano, el pasaje Tulán, en el pasaje de la sociedad rural, que se estuvieron rellenando y terminando de completar todo lo que es pavimento para que quede, digamos, la vía transitable y todo bien, ¿no? ¿Cómo va a ser entonces el tráfico de micros, Roberto? Bueno, el tráfico de micros, todo lo que es de este a oeste, desde Mendoza a Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza, van a estar entrando por la avenida Ide, doblarán en Morelli y tomarán el pasaje en Tomás Garzón. Y todo lo que es por la ruta 35, que es de norte a sur, digamos, todo el tránsito desde Córdoba hacia el sur y desde el sur hacia Córdoba, va a entrar por la avenida, va a doblar en Italia, en calle Italia, y Monseñor Mugersa tomará el pasaje ahí en la esquina de Monseñor Mugersa y Italia. Así que, perdón, Italia no, Monseñor Mugersa y Morelli. Y Morelli, y Morelli, y Morelli. Monseñor Mugersa y Morelli. Así que, bueno, pedimos disculpas a la ciudad por estas cosas, pero, bueno, son situaciones que tenemos que acomodar para que quede bien y que no tengamos que preocuparnos por estos baches que muchas veces son complicados. Hoy está complicado muchas cosas y estamos llegando por ahí muchas veces con piedra, llegando a dar solución, porque la misma agua nos juega, la lluvia nos juega una mala pasada de que la tierra a nosotros y en la cantidad de movimiento vehicular, todo lo que es tierra se levanta, se hacen los pozos y, bueno, hoy estamos rellenando algunos lados también con piedra para poder que quede por lo menos pasable en estos días de lluvia, ¿no? ¿Esto está significando para aquellos que asiduamente toman el micro que la terminal por ahora no se está usando en su totalidad, digamos? Exactamente, por eso pedimos disculpas que el pasaje se va a seguir sacando lo que es en la terminal y van a estar tomando los colectivos en distintos lados que también van a estar informando en la terminal y, a su vez, tránsito también va a sacar ya el comunicado que creo que si no lo ha sacado está pronto sacarlo en cuanto a lo que va a ser este movimiento por unos 15 días de la terminal.